Despertando los sentidos, con la conducción de Susana Milano. Si todavía no has decidido dónde pasar las fiestas, dónde pasar la Navidad, el Año Nuevo, o hacer esas reuniones con amigos para despedir este año, este es el lugar. Y qué mejor que hablar con su directora, la señora Ebe Deleta. Hola Ebe, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Susana? Gusto de hablar contigo. Bueno, qué placer. Me imagino que ya estás pensando en las fiestas y tienen todo armado para hacer estos momentos únicos, ¿no? Sí, la verdad que sí, que ya tenemos todo muy armado, muy organizado, tanto Navidad, que este año incorporamos Navidad, que hace unos años no se hacía, y tomamos los cuatro días para hacer un paquete muy lindo, promocional, donde, bueno, pueden disfrutar de todo lo que hay en Sanseferino, desde, en fin, desde todo el parque, la laguna, los caballos, los carruajes, las canchas de tenis, etcétera, pero está armado también en las noches que van a ser diferentes, y que te digo, del 24 a la noche, que va a venir un Papá Noel en un carruaje. Ay, qué lindo. Aparte, en un entorno tan hermoso de ese campo, y todo se luce tan lindo a la noche, ¿no? Con la laguna. Exactamente, sí, la verdad que es un espectáculo, ese parque de 20 hectáreas, realmente es un disfrute, tanto de día como de noche, ¿no? Así que, bueno... O sea, que uno puede ir en ese paquete promocional de cuatro días, o también podemos sacar solamente la noche del 24. Se puede ir a cenar, por ejemplo, y todo el show, el espectáculo, la recepción, etcétera, ¿no? Bueno, esto mismo hacemos para el 31, que también esta vez nos toca cuatro días, que también estamos haciendo un paquete. Cuánto trabajo, Ebe, hoy. Ay, sí, pero lindísimo, la verdad que es un gusto, un placer, porque cada vez que hacemos estas fiestas, la respuesta de los huéspedes es tan buena, que uno tiene un placer muy grande de hacerlo, ¿no? La verdad que yo puedo decirlo, porque he pasado las dos fiestas y uno se desliga de todo, de las compras, del supermercado, de las bebidas, o sea, y en Sanseferino encontrás todos los detalles de buen gusto, de una gastronomía con un chef increíble, porque ustedes hacen comidas muy, muy ricas, así que eso, qué mejor para nosotras las mujeres que pensar en poder sacar esta opción, ¿no? Absolutamente, aparte siempre hay alguien de la familia que tiene que, o dar su casa y ya complica, en cambio acá todos disfrutan de todo, porque nadie se tiene que ocupar ni de la comida, ni de atender, todo está preparado para que sea todo disfrute, ¿no? Y eso es muy importante, de hecho tenemos muchas familias que vienen de abuelos, tíos, padres, hijos, y hacen grupos lindísimos, ¿no? Además de esto de las actividades, que al otro día uno puede tener el paseo de bicicleta, como dijiste, los de caballo, los de carruaje, esos museos que tienen que son increíbles. Exacto, después el spa, la piscina, así que las piscinas externas y la piscina climatizada del spa, así que realmente hay mucho para hacer el que tiene ganas de tener actividades, por supuesto, tiene muchísimas, lo mismo para los niños que para los adultos, y bueno, el que quiere tener un lugar más tranquilo también lo puede tener. Bueno, esto que empezó como algo que vos recibías a los huéspedes en tu casco hace más de 25 años, creo, ¿pensabas el día de hoy, después de tantos años, armar esta gran empresa, esta gran empresa familiar, y este lugar que se ha convertido en un hotel cinco estrellas? La verdad que no. Realmente fue algo que comenzamos con algo más pequeño y bueno, poco a poco fuimos agrandándolo, poniendo más... Más salones, ¿no? Más salones, cocina, salones de reuniones, de comedores, ahora el resto bar que hicimos, sé que es lindísimo, y bueno, todo esto, más nuevas habitaciones, cada una que son más amplias, con jacuzzi, demás, es decir, hay varias categorías, así que hay para todos los precios también, porque aquellos que no quieren pagar tanto en la habitación, pero el disfrute de todo el resto es igual al que tiene la habitación más cara, ¿no? Claro, el entorno es el mismo. Exactamente. Además que aún ahora estamos en pleno campo y podemos disfrutar de ver las vacas, esas ovejas, los caballos, disfrutar realmente de la naturaleza, qué lindo, ¿no? Sí, realmente es así. Salir del ruido. Exactamente. Salir un poco del ruido y solo estar a una hora, que hoy por hoy está complicado, que los viajes, que volver, que... Entonces, esto es tan cerca y aparte uno puede unir a toda la familia, porque no es fácil concentrar todos para irse a otro lugar, pero estando tan cerca realmente es bastante, digamos, nos pasa continuamente. Poder controlar a los chicos, a los adolescentes, porque aún que puedan tomar una copita de más después del 24, después del 31, lo bueno es que ahí te atenés el alojamiento y no tenés que manejar, ¿no? Exactamente. Eso es muy cómodo. Después con juegos artificiales, por supuesto, con todos los chiches de esas fiestas, ¿no? Tenemos la laguna donde se ponen esas velas con los deseos. Sí, eso me encanta, Ebe, qué lindo. En el 31. Tenemos el Papá Noel que viene en un carruaje y las familias juntan todos sus regalos y son entregados por Papá Noel. En fin. Sí, son momentos mágicos, realmente de encanto y que vale la pena, no solamente decirlo como lo estamos contando a nuestros oyentes, sino poder darse el gusto alguna vez, los que no conocen, de poder experimentarlo y disfrutarlo. Porque realmente Sanseferino Hotel en Español se disfruta. Así que yo te quiero agradecer, Ebe, tantos momentos lindos en Sanseferino. Y si podemos decirle a los oyentes, ¿a dónde están ubicados? ¿Cómo los encontramos? Bueno, por supuesto, nosotros estamos a una hora de Buenos Aires en la Ruta 6, que tanto por Panamericana, Ramal 8 o por Acceso Este se puede acceder muy fácilmente y desde Buenos Aires es aproximadamente una hora de viaje, son 70 kilómetros. La dirección exacta es Ruta 6, 169.500, el kilómetro, allí está, pero bueno, es muy, muy cerquita de Buenos Aires. Después, si quieren pedir reservas, se pueden hacer por el teléfono de Sanseferino, 023-23-44-1500, y allí pueden ser atendidos por nuestro personal. Otra posibilidad es que visiten nuestra página web, que es Sanseferino Telespa, para poder conocerlo, por lo menos en foto, y después verlo directamente en vivo, ¿no? Otra forma es que se puede ver, estamos en Facebook, estamos en Instagram, en todas las redes sociales. En todas las redes sociales, sí. Bueno, la verdad que felicitarlos. No sé si todavía hay, ¿podemos encontrar un lugarcito o cómo están las reservas? Tanto en una fiesta como la otra, todos los días, continuamente, se está completando, pero todavía tenemos lugar. Bueno, entonces solamente hay que entrar en las redes, encontrar Sanseferino Hotel and Spa, y el staff tan amable y personalizado que tienen, seguramente van a encontrar la mejor opción para el huésped. Exactamente, que es lo que mejor les conviene, después si hay vegetarianos, si hay veganos, todo eso también se tiene en cuenta para aquellos que tienen ese tipo de dietas, es decir, que contemplamos todo, siempre que nos avisen, por supuesto, está todo contemplado. Igual ahora estamos hablando especialmente de Navidad y Año Nuevo, pero Sanseferino es para todo el año, eventos corporativos, casamientos, 15, o sea, encontramos todo, o sea, desde la familia, para ir con amigos, en pareja, todas las alternativas. Así es, así es, con niños, los niños lo pasan muy bien, tienen una libertad allí de andar en bicicleta, o poder andar en caballo, ver los animales de granja, en fin, tienen una infinidad de cosas para hacer, que son muy apreciadas por los niños, porque en Buenos Aires nada de eso pueden verlo, ¿no? Sí, y después que conoce todo eso quieren volver, así que te felicito, Ebe, fue un placer tenerte acá despertando los sentidos, y desearte lo mejor para este año, para las fiestas, para vos y toda tu familia, ¿eh? Bueno, igual para vos y toda tu familia, y bueno, esperemos que el próximo año que el país vaya adelante y tengamos mucho éxito todos. Sí, estamos saliendo y están viniendo muchos turistas que seguramente van a querer conocer Sanseferino. Así es, así es, ya están viniendo. Bueno, un placer, Ebe, como siempre. Bueno, Susana, un gusto hablar con vos. Bueno, muchas gracias. Despertando los sentidos, con la conducción de Susana Milano.